A todo el mundo le gustan las bolas. Jugar en la feria a la tómbola. Comer pasta a la bola añesa. Ver bola de dragón. Que te reboten las bolas en la barbilla. Regar el jardín en bolas. Y, sobre todo, la parábola que haces al lanzar los Bakugans. Al lanzar los Baku... Bakugan empezó siendo un juego de estrategia con cartas y figuras. Un juego que todos hemos tenido y que nadie sabía realmente cómo jugarlo. Pero eso no importaba, porque el momento en que la canica se transformaba en un bicharraco era todo lo que necesitaba ver para depositar los ahorros de mi madre en la cuenta bancaria de José Antonio Bakugan. Y si por algún motivo eso no era suficiente para hacerte basar tu personalidad durante los próximos 6 meses en un dragón de plástico se adaptó a serie animada. El anime, por su lado, tuvo 189 capítulos desde que se estrenó en 2007. Cuya historia, por alguna razón, tiene bastante parecido con Digimon. ¿Casualidad? No. Un día cayeron unas cartas del cielo. Específicamente en la tierra. Más específicamente en Japón. Y más específicamente aún a las manos de un grupo de niños, que decidieron hacer un inofensivo juego con lo que ese día a las nubes les habían regalado. Y esas inofensivas cartas acabarían siendo un portal interdimensional para invocar a criaturas gigantescas que se encontraban dentro de las bolas. Estos seres provenían de otra dimensión que estaba en guerra, llamada Bestroya. Entre el elenco de personajes estaba el evidente protagonista con capacidades innatas de liderazgo, sus amigos no tan carismáticos y el típico chaval Super-Edgy que contra todo pronóstico tenía todos los Bakugan del elemento Darkus. Que en su momento todos decíamos, ¡Tío, es que soy yo literal! Y ahora le pegaríamos una… ¡Que no! Que en verdad Masquerade era esta niña, que igual que su abuelo, estaban siendo controlados por una energía malvada. Ellos no tenían la culpa de poner en peligro la estabilidad interespacial. Me la suda, soy Manolo. La misión de Dan y sus colegas era ayudar a los Bakugan a recuperar su tierra natal, que aparte de poder hablar, también asumieron a los críos como sus dueños desde minuto uno. No como mi gato, que no hace nada de lo que le pido. Ni siquiera lo más básico. Leo, da un triple mortal en el aire y a mitad de la pirueta di Mondongo. Ya, ya. Venga, ya. En Japón, Bakugan fue considerado un fracaso. Pero en Occidente se convirtió en algo masivo. Al punto de que durante sus 4 años de vida, la serie recaudó más de 1.500 millones de dólares. Se colocó entre las 5 líneas principales de juguetes para niños y ganó varios premios a la licencia del año. Hicieron un crossover con X-Men y con Marvel, además de muchas versiones como los Bakugan metálicos, los gigantes, accesorios para guardarlos, un lanzador, una especie de traje robótico y otro que fusionaban varios Bakugan de diferentes formas para formar uno tochísimo. Como los Power Rangers, vaya. También tenían tazos que venían en la bolsa de los chetos, un álbum de pegatinas y probablemente su propia línea de bola china. Pero fue una de esas cosas que, tal y como llenaron las estanterías de las tiendas y los cajones de tu casa, se terminó desvaneciendo. Y ni siquiera tú te diste cuenta hasta que, pasados unos años, volviste a ver los juguetes en la misma bolsa que también guarda los Beyblades y los Gormitis. Toda franquicia de los 2.000 que fuera mínimamente exitosa recibió, como poco, una adaptación al videojuego. Y Bakugan no iba a ser menos. Antes de desaparecer, dejó una joyita. Bakugan Battle Brawlers, su primer juego, que se lanzó en Play Doh, Play 3, Xbox 360, Wii y Nintendo DS. Y yo, como buen enfermo de Pokémon que era, y sigo siendo, y comprador de cartas de Yu-Gi-Oh! porque simplemente estaban todo guapa, no podía dejar escapar la oportunidad de jugar al hijo bastardo de las dos series. Aunque, sinceramente, no lo recuerdo así. El mío era un poquillo... diferente. No sé. Supongo que será alguna edición coleccionista de esta súper rara. ¿Alguno más tiene esta versión? Y bueno, antes que nada tengo que decir que... Me flipa el combate. Las animaciones son increíbles. Este juego es maravilloso. Me encanta. Jugablemente no es que sea el Valdur Gay 3, pero cumple su función. Que es enseñarte a jugar Bakugan. Cosa que nunca pude aprender con el juego de cartas y los muñecos. La base del juego es que el primero en conseguir 3 puntos, gana. 3 puntos que le vendrían que flipar Kadi. Cuando dos Bakugan adversarios caen en la misma carta, empieza el combate. Donde la inteligencia artificial brilla... por su ausencia. Y los combates se resumen en hacer una serie de minijuegos correctamente. Como uno al estilo de Guitar Hero, otro de seleccionar tu propio atributo, y otro de provocarle a tu Bakugan un Squirtle. Y al final, el que tenga más poder de ataque, gana. Pero eso no tendría mucha chicha. Así que el campo de batalla está diseñado como un pinball, para añadir más puntos antes de entrar a la carta. Y coleccionar otras cartas que te facilitan el trabajo en los minijuegos. A no ser que a tu rival le dé por hacer clic en tu Bakugan y evitar que llegue a una carta en toda la partida. La historia era muy parecida a la original, pero en esta tú eres el protagonista, y los personajes del anime te ayudan. Tenías sus Bakugan propios, como Leonida, el cual podrás ir modificándolo como quieras y cuyo elemento tendrás que escoger al inicio del juego. Y además hay otro antagonista, y el Bakugan malvado, Vladitor, que quiere gobernarlos a todos. La música estaba on point, y aunque pueda resultar repetitivo, tiene la duración justa para que no llegue a cansarte del bucle jugable. Además de que podías comprarte más Bakugans en la tienda, para así también darle más variedad al combate. El juego, pese a tener ya algunos añitos, sigue siendo bastante entretenido, aunque pueda ser predecible porque es un juego para niños, al fin y al cabo. Y seguramente cualquier crío que juegue a esto siendo fan, lo turbo fliparía. De hecho, por culpa de este juego, mañana tengo cita para sustituirme los testículos por dos Bakugan Evolution, Rad with Nanoclast y Ecoplatinum. Aunque, para comprobar por última vez si es solo uno de esos juegos que se mantienen arriba por la nostalgia, y si es ahorrarme una operación, voy a jugarlo en directo el próximo lunes en la plataforma innombrable. Al año siguiente sacaron Bakugan Battle Trainer, para ADS, que era una versión un poco limitada del Battle Brawlers, y Bakugan Defensoras de la Tierra, un juego de pelea que se lanzó en todas las plataformas habidas y por haber, que por lo que sea pasó más bien… desapercibido. Y finalmente, en 2011, saldría para ADS Bakugan Rise of the Resistance, un juego de estrategia Rollito Tower Defense basado en la segunda temporada del anime, además de Bakugan Dimensions, un MMORPG para PC y que se desarrollaba en una especie de metaverso, en el que podías entrar con un código que se obtenía aplicándole calor a una zona en específico de la figura. Ahí sería donde probablemente nacerían los Kum Yard y los NFT. Y como buen NFT, funcionó tan bien que un año después de su lanzamiento, cerró sus servidores para siempre. Mientras estos juegos iban saliendo, la saga fue perdiendo popularidad, porque las nuevas mecánicas no fueron muy bien valoradas y la calidad de la serie animada iba en decadencia, por lo que cada vez era más difícil atraer a más audiencia, mientras iban perdiendo su base de fans, que al no estar ya tan conectadas al anime, hacían cada vez menos caso a todo el merchandising, incluidos los videojuegos y los juguetes. La saga no se esforzó mucho por crecer junto a su audiencia y seguir trayendo experiencias nuevas, por lo que tras cuatro temporadas fue cancelada. Al menos en occidente, porque en Japón, durante 2012, salió otra serie derivada llamada Bakutech Bakugan, protagonizada por los personajes del manga con el mismo nombre, y la secuela Bakutech Bakugan Gachi en 2013, que pese a funcionar incluso mejor que la saga principal, terminarían por poner el último clavo en el ataúd de esta franquicia. O eso parecía, hasta que en 2019, sorprendentemente volvieron con un reboot de la saga. Sí, yo también me acabo de enterar, incluyendo una nueva serie animada que ya tiene cuatro temporadas, juguete y un videojuego para Switch, Bakugan Champions of Bestroya, siguiendo la tela de casos como Teen Titans o Ben 10, sagas que creía ya muertas, hasta que un día vi que mi primo pequeño la estaba viendo. Y realmente no sé si es que son bastante peores o es que están dirigidas a una audiencia claramente más joven. Pero sobre todo en el caso de Bakugan, sí que siento que han perdido todo el carisma que tenía la serie original. Y consecuencia directa de hecho es el nuevo juego, un RPG genérico que combina combates por turnos con tiempo real, donde mientras los bichos combaten, nosotros como entrenadores tendremos que recoger potenciadores. Y no sé, es como si hubieran intentado copiar a Nintendo, pero medio equipo lo hubiera desarrollado con los ojos cerrados. Porque… ¿cómo decirlo? Joder, qué feo es el hijoputa. Sinceramente, no sé si este será un último coletazo antes de morir, definitivamente. Pero creo que aun estando claro que no van a volver al punto en el que estuvieron hace una década, gracias a que el canal de YouTube está bastante activo y, más importante aún, tienen un juego en Roblox, puede ser que consigan remontar y en algún momento mantenerse vivos aunque sea como un producto de nicho. Bakugan no es más que otro ejemplo de las otras tantas franquicias exitosas que por culpa de la avaricia de la compañía al cargo por seguir comiendo salmoncito fresquito fresquito, terminó por sobreestadurar a sus fans con temporadas del anime y productos de merchandising año sí y año también, mientras apenas tenían tiempo para evolucionar. Pero yo, con que los niños de ahora se lo pasen igual de bien que me lo pasaba yo con su edad, creyendo que era más inteligente que el resto al intentar ver por fuera del paquete que Bakugan tenía más poder de ataque, mientras desarrollaba esquizofrenia imaginando que mi canica de 5 centímetros albergaba el poder de 1000 soles, me quedo satisfecho. Y antes de que devuelvas al cajón tu Bakugan, ve sacando las figuras de esta otra saga que lo petó tantísimo en su día y ahora… ¿Ahora dónde cojones se ha metido?